Hasta la Casa Grande del Pueblo, en este momento habla el Ministro de Salud, Marcelo Navajas. Escuchamos. Tener acceso a pruebas confiables que están conformes a las normas nacionales e internacionales, ya que el falso negativo es muy peligroso en los pacientes. La segunda línea es el aislamiento. Este aislamiento de casos tanto sospechosos como confirmados es vital para el combate a esta pandemia, a este virus COVID-19. Esto se hace estableciendo instalaciones y protocolos de aislamiento de casos sospechosos y positivos. Para esto se está utilizando en lo posible cuando el paciente, no diremos paciente, porque puede llegar a no estar enfermo y el enfermo es un paciente, sino la persona sospechosa tiene que ser aislada por la probabilidad que puede dar de contagio a otros familiares o con ciudadanos. Entonces, ahí estamos trabajando y ya están implementados con la ayuda de las alcaldías, que tienen hecho un gran esfuerzo en habilitar hoteles, albergues, para inicialmente colocar a estos pacientes tanto sospechosos como positivos. También están hospitales y los hospitales ya van a recibir casos más sintomáticos. Las líneas de acción para esto en los casos positivos es ver, sobre todo mantener la capacidad de nuestros servicios de salud, tanto públicos como privados, para la atención de problemas COVID separados de los hospitales que son no COVID. Nosotros vamos a seguir teniendo las enfermedades, vamos a seguir teniendo partos, fracturas, en fin, cólicos biliares, apéndices, en fin, toda la patología normal a la que se nos ha alterado el mecanismo de trabajo por este COVID-19. Pero no podemos contaminar las áreas que son libres con COVID-19 porque ahí el paciente va a tener la susceptibilidad de entrar con un apéndice y salir con un COVID. De tal manera que estamos aislando las áreas en los diferentes departamentos, esto ya nos hemos puesto de acuerdo con los directores de las cajas, lo estamos haciendo a través de los sedes y estamos dando el instructivo nacional de cómo se va a hacer y cómo se está continuando este tipo de aislamientos. El tercer eje fundamental es la hospitalización. La hospitalización está basada en fortalecer los servicios hospitalarios que tenemos, sobre todo de inicio para pacientes con el COVID en lo que se refiere a terapias intensivas. Ustedes ven que estos pacientes, sobre todo cuando el problema respiratorio se vuelve mucho más complicado, requieren ventiladores. Y al tener ventiladores el equipamiento en las unidades es mayor, la necesidad de personal entrenado, la necesidad de personal de apoyo a los médicos es mayor. Entonces, nosotros estamos en la tarea de fortalecer estos servicios hospitalarios. Con la implementación de equipamiento, unidades de hospitalización y el trabajo que ya se venía haciendo y se continúa de la adquisición de medicamentos, insumos para protección personal para los establecimientos de salud en todos los niveles, cuidando a todo el personal de salud de nuestro país. Cubrir el requerimiento de recursos humanos para las unidades de hospitalización y de terapia intensiva es uno de los temas más duros. Ustedes saben que la cantidad de especialistas que se tienen en diferentes áreas son pocas. Es por esto que con la ayuda de los que están, vamos a entrenar la ayuda de otros colegas de áreas similares y que puedan portar su ayuda en la continuación de este combate. Entonces, ya tenemos tres, tenemos el diagnóstico, tenemos el aislamiento y tenemos la hospitalización. Vamos con el cuarto, que es igual de importante, que es el monitoreo. Este monitoreo de contactos es muy importante para saber que la persona que ha contagiado no va a seguir, no ha contagiado a cercanos o a familiares. Ver que este monitoreo a través de la cuarentena domiciliaria se pueda hacer, como les digo, en ayuda de las alcaldías a las cuales se les agradece mucho su desprendimiento y su apoyo, se están haciendo lugares de aislamiento tanto para sospechosos como para positivos. Para esta línea de acción tenemos el funcionamiento de la red multinivel y multisectorial de equipos de profesionales de la salud para el monitoreo de contactos COVID-19. A continuación vamos a darles un último pantallazo de los datos que tenemos de los reportes oficiales de COVID-19 hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer en la noche tenemos que tenemos dos mil quinientos noventa y cinco casos acumulados de los cuales se descartaron dos mil ciento noventa y ocho. Dieron trescientos positivos hasta antes de ayer, ayer se sumaron treinta positivos y los decesos son veintisiete, que eran veinticuatro más tres de ayer son veintisiete. Estos casos confirmados están en este cuadro, ustedes lo van a poder ver, trescientos treinta casos confirmados y está la distribución por departamento. No quiero entrar en detalles de cada una de las fechas en las que se ha puesto, pero esta lámina la va a recibir toda la prensa para que la usen en función de sus sugerencias, ¿no es cierto? Esta es la distribución de los casos confirmados por grupo, edad y sexo en Bolivia. Aquí también tienen la distribución, bien se ve que la zona de riesgo está sobre los veinte años, ¿no es cierto? Pero la siguiente, por favor, para que vean esto. La distribución de los casos confirmados según el tipo de transmisión, la tenemos también en esta lámina. Indudablemente que los casos importados están disminuyendo por el cierre de las fronteras. Hay varios en investigación que los tienen ahí, ¿no es cierto? Y el contagio comunitario. Esto es de acuerdo a la procedencia, ¿no es cierto? Los casos importados de COVID, de donde han venido, les va a servir como estadística a ustedes, pero no es lo más importante. Lo importante está aquí de la distribución por municipio. En la distribución por municipio, también aquí tienen otra tabla, que ustedes la utilizarán, como está aquí, viendo qué áreas son las que más tienen. Indudablemente, lo que nos preocupa es Santa Cruz y dentro de Santa Cruz, Montero, que es un área que es la que más casos ha tenido, ¿no es cierto? Esta distribución, aquí tienen otro plano regional en lo que es la distribución de los casos, pero también aquí no solamente se tiene que ver la parte de casos confirmados. Esta fotografía, esta imagen que tienen aquí, nos está permitiendo ver y desarrollar en los próximos días cuáles pueden ser las áreas libres para un posterior manejo del área libre COVID. Siguiente, esta es la evolución de los casos confirmados por departamento. Tienen en Pando 11 casos, ¿no es cierto? Tenemos en Potosí 14, en Tarija 2, La Paz 63, Chuquisaca 1, Santa Cruz 148, Cochabamba 48, Oruro 10, que hacían el total de 297 hasta antes de ayer. Aquí le falta aumentar en los últimos dos días la última columna para mostrar que...